Música 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 No, está muerto, está muerto. Le pegamos dos tiros, uno tuyo, tuyo Vale, vale, eso. Vale, vale, es el suyo, eh. Vale, sube Dimitri, es Dimitri, el que sube por la escalera es Dimitri, es nuestro. El edificio de doble está muerto. Sí, sí, el de todo el edificio debe estar. Vale, este es tú, Dimitri. Vale, te digo, creo que Vistoria Mochila Amarilla en el edificio simple a la izquierda. Edificio simple a la izquierda. Mira, varios zombies muertos en el edificio simple. Dimitri, Dimitri, estás subiendo un Bambi. ¿Sí? Sí. Eh, estación de tres. Bambi en estación de tres. Eh, un cheto, un cheto, míralo. Un cheto, tío, un cheto. Joder. ¡Fuckin hack! ¡Le va para la tarde! ¡Eh, me he suicido, me he suicido! Se me ha muerto, tío. El muerto, mi muñeco, se ha suicidado. ¡Tócate la polla! ¡Tócate la polla! ¡El coño se está metando! ¡Me he hecho, mi muñeco se ha suicidado! Sí, sí. Y yo me he suicidado, tío. Tócate la polla. ¿Se mataste? ¿Se ha suicidado? Sí, 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 porque me he dado a reponerme de pie y se ha puesto el tío a pegar un salto. Porque quería apuntar. Eh, esos tiros fuiste tú, ¿verdad, Dimitri? Sí, sí, sí. Me ha atalbado. Vale, ojo, hay otro tío aquí debajo, ¿vale? Que le pegué un tiro y me desapareció delante. Después de pegarme el tiro. Mochila azul. Sí, 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 ese es el que yo he visto. Vale, perfecto. Le pegué un tiro. Tiene un tiro. Vale, está en hangares, está en hangares. Lo veo teletransportándose. Segundo hangar. Puto. ¿Carlos? No hay nadie en el que tiene dobles, ¿eh? Sí, pues había uno, había uno que lo hemos zumbado, ¿eh? No, no hay nadie, ¿eh? Pues había uno, tío. Buah, se va. A ver si lo enchufo. Sí, sí, gote a todo. Gua, chaval. ¿A qué velocidad va el pavo, tío? Vuelve pa' aquí. Venga, fúmbala. Súbete a la torre. Bote a todo y fúmbete a la torre que ahí no te puedes fúmbalar el cheto. Arriba no me puede dar. Estoy encima de la torre. Está yendo a instituto. No, 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 no. Está yendo a instituto. Nada. Está yendo a instituto. Me ha dejado esto, ¿eh? ¿Dónde te voy a dejar esto? El puto electro, tío. Puto electro, tío. Lo te ha dado el pavo de ahí encima de la fábrica, ¿eh, po? Sí, está el Dimitri ahí. Sí, pero tengo miedo de soltar el AK. Ah, no, no lo sueltos, ¿eh? No voy yo. Con el AK, con el AK, es con lo que puede matar al chico. Vale, perfecto. Ahí te hagan. ¿Dónde te va con un painkiller? No, madre. Estoy en obra de ver el ciro. Pues venga, Carlos, te damos lo mismo. Venga, corre. Yo voy a subir de pavo. ¿Ustedes necesitan que yo entre Bambi y recoja algo? No, 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 no. Tengo un pavo en la torre. Acaba pasando un pavo por debajo de mi torre. ¿Dónde estabas, Leo? Estoy ahora en el piso del 70 de la lección. Ah, es un ba... Eh, vale. Eh, está... Va hacia ti, desde detrás de la torre. Va a bajar mi cadáver en la puerta de la... Eh... A ver... Vale, está apoyado en la pared, al lado tuya. Sí. Muerto. Muerto. Hola. No, no me había dicho hola. ¿Eh? Te había saludado. Te había dicho hola, vale. Yo también le hice hola. Sí, yo le he dicho hola por el pavo. Se ha salvado, con un tiraco bocajarro de la escopeta nueva, tío. Lo veo todo bobeado. Tengo mochila negra ahora. Estas marido nuevas. Ya te pinguino, no me disparas. ¿Perdona? Estoy como antes, pero he puesto mochila negra. Vale. Cuarta. Nah, pero la mayoría no os vi de cerca, ¿eh? Porque hacía los... Os veía desde lejos, decía dónde estaba el tío y no me acercaba a él. Ah, coño, yo me metí en el simple carajo. Eh... He visto a un tío entrar en la Casa Verde Roja de la colina. ¿En la Casa Verde Roja de la colina? ¿A la de arriba? Sí. Guau. Ahora voy yo para allá. Pollo, sub. Sub, baneo, ¿eh? Vale, vale. Vale, el tiempo lo persiguen los zombies. Eh... Eh... Eh, que voy a rezar hoy. Tengo un tío... Tengo un hacker aquí. Me cago en su puta madre. Mátame el hacker, tío. Estoy inconsciente. Está muerto. El hacker está muerto. ¿Y yo inconsciente? Sí. Vale, vale. Vale, pues... Voy a atenderlo, corre. Vale, voy, voy, voy. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué? ¿Qué puedo coger, tío? Míralo, míralo. Tío, es un hacker, tío. Es el mismo, tío. Es el mismo saber dónde estabas tú. Y fue a por ti ahora. No se muere, tío. No se muere. No se muere. Vale, vale, está grabado todo. Sí, F-12. Lo tenemos todo grabado, ¿vale? Vale, vale. Coger la cospeta. Bueno, cómo te mata a ti, no, pero... Porque el hacker lo tenemos que... ...haciendo lo mismo dos veces. No lo tengo que grabar, no tengo nada. Pero ahí hay dentro. ¿Te has cogido la cospeta, no? ¿Te has cogido la cospeta?